Recupero sus recuerdos, es otra reencarnación Ella recuerda esta escena, la vio más de una ocasión Sabe perfectamente que en el juego es la villana No ha planeado hacer drama, debe mostrar dignidad Por mucho que le duela que se comporte a la altura A ellos dos les duele más Ya se sabe la trama y lo que traman en su contra Puede terminar muerta y esa idea no la soporta Hará contramedidas para asegurar su vida Va y visita al final boss El cual no puede creer lo que dice con su voz Cómo debe reaccionar Aunque una desconocida haya llegado con intención matrimonial No va a rendirse fácil, no importa cuánto le tome Evita su desgracia dentro de su juego Tome, él se ve confundido, avergonzado Sorprendido por su determinación Tiene una invitación para romper el compromiso Es preciso intentar que la acompañe hasta con posimas de amor Salva un demonio ella sola, así ganó su favor Le contó sus motivos de buscar acercamiento Su reacción es confusa, no sabe si esté teniendo de momento Primera misión cumplida Vaya el señor oscuro es una persona atrevida Tratan de quitarle todo, dejarla sin patrimonio No es una chica tonta, piensa resolverlo todo Para eso no está sola, tiene muy pocos amigos Y primero que todo a reparar este castillo Parece una idea genial, además no es ilegal Buena cabeza en sus hombros, no se deja doblegar Aunque parezca imposible, puede hacerlo realidad Muestra de su habilidad Comienzan a acusarla de amenaza Sin tener dicha evidencia Le etiquetan de culpable Eso será perfecto, acepta el reto Se resolverá en el baile Humillado en segundos Ese asunto debería quedar zanjado El príncipe enojado Pretende tomar venganza Si con inculpar no alcanza Ir atrás sus allegados Aileen lo tenía pensado El intento fue frustrado Y otro en marcha ya se puso De sucias jugarretas No dudo poner en curso Sometida a condenada No le espera nada bueno Quieren que el señor oscuro Se salga de su terreno Tal como se pensaba Él llegaba a tratar de rescatarla Su furia se ha despertado En un dragón transformado Condenado para ser asesinado Por la espada de la santa Se invirtieron las cosas Aileen es quien lo rescata Le arrebata la espada sin problema Diciéndole al oído Me das pena Intenta detenerlo Consolarlo Regresarlo a total normalidad Por fin la ve hecho llorar El padre es algo estricto No le va a ceder su mano Si no es el emperador Es un fácil requisito Todo en nombre de su amor Tratan de quitarle todo Dejarla sin patrimonio No es una chica tonta Piensa resolverlo todo Para eso no está sola Tiene muy pocos amigos Y primero que todo A reparar este castillo Parece una idea genial Además no es ilegal Buena cabeza en sus hombros No se deja doblegar Aunque parezca imposible Puede hacerlo realidad Muestra de su habilidad Muestra de su habilidad Muestra de su habilidad Casi es una gran productiva Amén Ese su habilidad